Doy la bienvenida en este panel a Jaime Borda para presentar las perspectivas de la extracción de litio en Perú. Jaime es comunicador social con más de 15 años trabajando temas vinculados a comunidades campesinas, conflictos sociales, derechos humanos y minería. Actualmente es el secretario ejecutivo de la red MUKI, una red que agrupa más de 30 organizaciones de derechos humanos y ambientalistas en 12 regiones andinas del Perú. Adelante Jaime, por favor. Muy buenas tardes con todas y todas. Bueno, primero agradecer la invitación del CEDE y de los que están organizando aquí el encuentro, también por supuesto el AS. Siempre un honor estar nuevamente en La Paz. Es bonito regresar, como decía Reina al principio. También he estado varias veces aquí, invitado para este tipo de diálogos conversatorios vinculados al tema extractivo. En este caso, para conversar un poco más sobre el tema del litio. Comentarles un poco que, claro, en el caso peruano, si bien el litio no está vinculado directamente con inversiones chinas, claramente las inversiones chinas tienen una presencia enorme en Perú, porque en el caso peruano extraen cobre y el cobre también es parte de la discusión de la transición energética. Es un mineral que se va a requerir para la transición energética, ¿no es cierto? Y ahí voy a mostrarles seguramente cuánto de estos proyectos mineros maneja, controla China en Perú. Y un tema, digamos, antes de empezar en esta discusión con ustedes, quiero comentarles que en el caso peruano, lamentablemente, no estamos en un momento político, digamos, bueno, ¿no? Tenemos un escenario crítico en todos los frentes y tenemos que decir que tenemos un gobierno lamentablemente autoritario, ¿no? Y voy a empezar un poco por eso con la siguiente página. Estamos en una profunda crisis política que se deriva ya de varios gobiernos en los últimos años en el país y hemos tenido, hay que decirlo, en los últimos seis, siete años, más de cinco presidentes, ¿no? Y actualmente tenemos un régimen autoritario donde gobierna la señora Ina Boluarte y que en su haber, además, hay graves violaciones de derechos humanos. Entre el año 2022 y 2023 se han registrado enfrentamientos, bueno, en este caso represión contra la población movilizada en contra de su gobierno y hay más de 50 personas asesinadas, ¿no? En el marco de estas protestas y sobre estos casos no hay investigaciones que estén avanzando. Tampoco hay un responsable político legal en este momento que esté, uno diría, preso, por lo menos, por estas muertes, ¿no? Hay suficiente evidencia sobre lo que pasó en el Perú. También es importante señalar que hay una especie de coalición autoritaria en el Perú. No solamente es el régimen de Boluarte, ¿no? Sino que hay una alianza con el Congreso de la República y que se ha encargado de cooptar otros poderes estatales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, controlan el Tribunal Constitucional, inclusive manejan la Defensoría del Pueblo, una distancia que es, digamos, la que defiende los derechos de la población en el Perú. Pero hoy también tienen cooptado esta organización. Entonces, decimos nosotros que este gobierno en realidad está enquistado en el poder con esta coalición autoritaria y que no quieren gobernar. Solo están, nosotros decimos en esa frase, solo quieren durar y no gobernar y tratar de aprovecharse en cuestiones vinculadas a proyectos en términos de corrupción, entre otros. Y lo que están haciendo en este momento en el Perú. Entonces, es un dato que quería comentar, pero también señalar que esta alianza, digamos, autoritaria planea quedarse hasta el 2026. Este fin de semana ha salido una encuesta en Perú y ahí se señala que tanto Ejecutivo como Congreso tienen 5% de aprobación. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de legitimidad en este momento, pero a pesar de eso siguen gobernando. ¿Por qué menciono esto? Porque sí tiene que ver con el tema extractivo minero en el Perú, ¿no? Siguiente. Y claro, nos preguntamos, en base a ese contexto, ¿en qué momento político, ambiental, minero nos encontramos en el Perú? Claramente hay una influencia sobre lo que está pasando en el mercado internacional, como se ha mencionado aquí con las exposiciones previas. Hay una demanda de más materia prima, principalmente del cobre, bajo la perspectiva y el debate de la transición energética, ¿no? Que es lo que se ha mencionado, reitero, en exposiciones anteriores. Y entre ellos aparecen los nuevos minerales críticos, ¿no? Recordar que el Perú es uno de los principales productores de cobre. Después de Chile es el segundo productor de cobre y obviamente tenemos proyectos de cobre en varias regiones del país. Y hace poco el precio del cobre ha estado en su máximo histórico, ¿no? Ha estado, creo, ya por encima de los 4 horas a la libra, inclusive llegando casi a 5 horas. Y eso obviamente está generando mayor presión en los territorios porque hay proyectos mineros que buscan ingresar en lugares donde están cuestionados. ¿Me avisen si es demasiado alto? Ya, ok. Entonces decimos que en este gobierno autoritario los gremios mineros están muy contentos porque sienten que este gobierno les da luz verde para lo que ellos quieren. Entonces, a eso le hemos llamado mayor expansión minera que busca retomar proyectos inclusive cuestionados. Nosotros en Perú hemos tenido casos sobre proyectos cuestionados como el caso Río Blanco en Piura, el caso Cona en Cajamarca, Tía María en Arequipa, que no tienen licencia social. Hace 10, 15 años la gente ha dicho no a los proyectos y en este contexto quieren retomar esos proyectos nuevamente porque son proyectos para explotación de cobre, ¿no es cierto? Entonces hay una demanda en este momento del cobre en el mundo que hace que para ellos sea bastante lucrativo digamos retomar estos proyectos, ¿no? Pero también hay que decir que en este momento en el Perú como está alto el precio del cobre, está alto el precio de los minerales como el oro, la plata, entre otros, ha empezado a aparecer con mucha fuerza la minería ilegal y por supuesto la informal. Pero la minería ilegal además que viene con mucha violencia en los territorios, en los últimos dos años hemos registrado una serie de asesinatos en zonas, en territorios donde no había actividad extractiva a defensores ambientales de los territorios. No solamente es minería artesanal o minería ilegal de oro, sino hay minería informal e ilegal de cobre porque el precio del cobre está bueno, por así decirlo, y hay comunidades que están decidiendo dedicarse a esta actividad, ¿no? También es cierto que en ese contexto los premios mineros lo que buscan en el Perú es aprovecharse de este momento político para sacar leyes, normas que debiliten aún más la institucionalidad ambiental en el Perú, ¿no? Toda la cuestión ambiental está en franco retroceso. Hace poco se aprobó, el año pasado, perdón, se aprobó una ley antiforestal para seguir avasallando la Amazonía. Hace poco se ha emitido una serie de normas que hemos llamado paquetazos ambientales que, por ejemplo, buscan reducir plazos para trámites de estudios de impacto ambiental. Lo que antes demoraba un año en revisar, lo quieren hacer ahora en tres meses, dos meses, ¿no? Es decir, ir a fondo con los procedimientos que tomaban más tiempo ahora para hacerlo rapidísimo justamente porque buscan aprovechar el buen precio de los minerales, ¿no? Y obviamente los territorios y las comunidades tenemos este problema que tiene que ver con el agua y la crisis climática. Esto es una realidad que lo hemos vivido en los últimos dos años, no solamente en el contexto de la pandemia, sino también con el fenómeno del niño el año pasado y todo lo que está pasando. No ha llovido, por ejemplo, en la sierra en algunas temporadas y todo eso ha generado que haya un estés hídrico en los territorios, principalmente en las comunidades y por ende también en las ciudades y capitales de ciudades en Perú, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí algunos datos, digamos, por mencionar sobre cómo es la política de concesiones mineras. Pueden ver ahí un mapa donde ven como manchitas rojas son las concesiones mineras en el Perú. Digamos, así está más o menos ubicado. Tenemos casi el 15% del territorio concesionado. La mayoría de estas concesiones tienen que ver con extracción de cobre y bueno, también hay de oro, de plata y otros minerales, pero principalmente el cobre. Y en esos territorios es donde se concentran la mayor cantidad de conflictos socioambientales, ¿no? Y ahí pueden ver un mapa al costado, es un mapa de la Defensoría del Pueblo, cuando antes se sacaba estos reportes, y regiones del sur, regiones del norte, donde se concentran los conflictos sociales y de esos, la mayoría son conflictos socioambientales vinculados al tema extractivo, al tema minero principalmente, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí podemos ver un mapa que nos muestra un poco cuáles son las unidades mineras en operación. Es más o menos la cantidad de proyectos mineros que tenemos en el Perú, principalmente gran minería. Aquí estamos hablando de gran minería. Y la mayoría, si se dan cuenta, son de cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro, estaño, molimdeno, no metálico, pero en gran medida es cobre, ¿no? Tenemos unas cifras al costado que tienen que ver con la cartera de exploración minera y ahí, obviamente, la demanda que se tiene para inversiones para los próximos años en el sector minero tiene que ver nuevamente con el cobre, está el oro, zinc, plata y aparece el litio, aparece el litio en esa proyección porque efectivamente, ahora vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, hay un proyecto de litio en el sur del Perú, concretamente en la región de Puno, ¿no? Entonces, un poco las cifras que se manejan también desde el Perú. Siguiente. Y para conectar un poco sobre China, digamos, ¿qué tiene que ver China también en el caso perú? Bueno, es importante conectar eso porque, claro, este conversatorio, este diálogo tiene que ver con eso, pero además que la presencia de China en el Perú, como decía al principio, es preponderante en ese momento, ¿no? Entonces, ahí solo para señalar que las inversiones chinas controlan sectores claves en el Perú al punto, inclusive, que se han hecho del abastecimiento de energía. Hoy en día son dueños de Enel. Enel es la principal distribuidora de energía y luz en la ciudad de Lima, por ejemplo, y en varias ciudades importantes de Perú. Controlan, por ejemplo, este sector. Ha habido denuncias sobre esto de algunos funcionarios del gobierno porque se trataría, digamos, de tener el control de sectores estratégicos como el sector energético, ¿no? Pero a su vez, también están en el sector minero. Más adelante comentaré sobre eso. Pero se está construyendo un megapuerto en Perú, el megapuerto de Changkai, que estas semanas, estos meses se comenta muchísimo porque se prevé que en el contexto del foro APEC que va a haber en el mes de noviembre este año estaría llegando el mismo presidente de China para hacer la inauguración de este megapuerto. Y el megapuerto, obviamente, va a servir para sacar materia prima de ahí, no solamente de Perú, sino también ya se han apuntado países como Colombia, Chile, Brasil y otros, ¿no? Entonces, estamos hablando de una infraestructura enorme que va a tener impactos también en ese lugar, ¿no? Y los dueños son chinos, ¿no? También tienen presencia en el sector de construcción e infraestructura a raíz de las denuncias de corrupción que hubieron en Perú por el tema de Odermes hace algunos años, China ha ocupado ese espacio, ¿no? Y hoy controlan también el sector de construcción, ¿no? Entonces, digamos, su presencia no es poca, reitero, pero tiene una gran presencia en sectores estratégicos en ese momento en el Perú. Y ahí habrá que decir que China, además, en el sector minero, tiene proyectos de explotación principalmente en el cobre. El proyecto más grande que tienen ahorita son Las Bambas, que está al sur del Perú, proyecto conocido en muchos casos. Está Toromocho, en el centro de Perú. Río Blanco, que no sale todavía, pero insisten en sacar, que está al norte de Perú, en Piura. También Galeno, en Cajamarca. Y Shougan, que es principalmente explotación de hierro, ¿no? Entonces, tiene, además, una serie de cartera estimada de proyectos, concesiones en varias regiones del país. Si bien no tiene inversiones en proyectos de litio, apunta a ser el principal comprador de este recurso en la perspectiva de la transición energética que estamos conversando hoy día, ¿no? ¿Siguiente? ¿Me avisas, por favor, cuánto tiempo tengo? Y bueno, y así llegamos al contexto del tema del litio. Reitero, como decía, si bien no tenemos varios yacimientos o, por lo menos, proyectos en exploración, ya hay un proyecto, que es el proyecto Falchani, que está en la provincia de Carabay, en Puno, que está en fase de exploración bastante avanzada. Los dueños de este proyecto son de la propiedad, bueno, son una empresa canadiense, American Litium, que tiene dos filiales, ¿no? Una en Canadá y una en Perú. Se ubican, reitero, en la provincia de Carabaya, en la región de Puno, que es básicamente frontera con la región, perdón, con el hermano país de Bolivia, ¿no? Y está ubicado a 4.500 metros sobre el nivel del mar y se han identificado varias comunidades que serían posiblemente afectadas. Se habla de siete comunidades directamente impactadas y, obviamente, de varias comunidades y distritos indirectamente afectados por este proyecto, ¿no? Aquí hay un tema que hay que mirar con mucha atención porque en el caso de esta exploración no es parecida a la de Bolivia, Argentina o Chile, que es a través de Salmuera, sino aquí es en Roca. Lo que han encontrado son reservas de recursos en roca y este litio, además, viene con uranio, ¿no? Y aquí viene la gran preocupación. El uranio es un mineral radioactivo, ¿no? Y, además, los impactos a la salud, obviamente, serían diferentes, mucho más preocupantes, ¿no? Debo decir también que en el caso de Perón no tenemos un marco normativo todavía que regule, por ejemplo, la explotación de uranio como tal, además de ser un recurso estratégico, ¿no? Entonces, hay una preocupación obvia sobre este tema que la empresa, en este caso, no ha querido comentar o ha empezado a distinguir su discurso, que lo vamos a mencionar ahora, ¿no? Entonces, dada la presencia de uranio en toda la meseta de Macusani, es posible que cualquier extracción de mineral que se haga en la zona va a venir con uranio como su producto, decimos nosotros, ¿no? En algunos estudios que hemos realizado con varios socios de la red MUKI, ¿no? Ahora, sobre las reservas de litio que habría en la zona, según la empresa minera, sería de 4.98 millones de toneladas de litio como la suma de recursos medidos e indicados, ¿no? Aquí habría que mencionar que son todavía recursos, todavía están en fase de exploración y no podríamos señalar exactamente qué cantidad de reservas hay, pero el gerente de esta empresa, de Macusani Yolo Ukeis, que es parte de American Litio, señala en todos los medios de comunicación en Perú que las reservas van aumentando en la medida que van explorando el territorio. Entonces, eso genera, obviamente, incertidumbre en la población porque no hay una cifra exacta de cuánto de reservas o recursos realmente hay en esta zona, ¿no? El proyecto de litio, en el caso de Perú, en el caso de Puno, está programado como... Perdón, ha iniciado actividades de exploración en el año 2023, ¿no? Y entonces están en ese momento en plena fase de exploración. Siguiente. Bueno, aquí un poco para que se ubiquen, este es el mapa. Estamos justo en la frontera, en la Otiticaca. Al norte pueden ver un punto en verde donde está ubicado el proyecto y ahí al costado tenemos un poco el lugar exacto en la provincia de Carabaya donde están las concesiones mineras. En medio de eso se ubica el proyecto Fanchani. Además, esta empresa tiene varias concesiones al costado, inclusive tiene una concesión en un nevado, bueno, cerca a un nevado, el nevado que el calla, que es un nevado también que vamos a comentar ahora porque es importante su protección, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos, los posibles riesgos ambientales en la extracción de litio y uranio en el caso del Perú? Bueno, primero que, lo primero que se ha revisado a través de estudios, investigaciones preliminares que se han hecho es que hay riesgos de impactos en la biodiversidad en la ecoregión altuandina de Macruzani, ¿no? Y además en las fuentes de agua locales porque hay ahí cabeceras de cuenca y principalmente en la salud por la presencia de uranio, ¿no? Que es, reitero, un poco el tema más preocupante. Que no solamente sería, digamos, la afectación a la población local, a las comunidades, sino también a los mismos trabajadores de la empresa, ¿no es cierto? Porque aquí no tenemos todavía legislación para hacer extracción de uranio, ¿no? También el proyecto podría presentar riesgos para las cabeceras de cuenca. Ahí se ubican cabeceras de cuenca importantes para que abastece de agua a muchas comunidades, ciudades grandes incluidas. Estamos hablando de las cuencas Inambari, Urubamba y Azángaro, ¿no? Que también estarían en riesgo, ¿no? Hay una potencial amenaza al mayor glacial tropical del mundo, el Nevado Quilcaya y una importante fuente de agua en toda la región. Este Nevado Quilcaya es un nevado además en la zona andina en Perú y seguramente aquí también pasa lo mismo en Bolivia, no solamente es un nevado, digamos, es un cerro, es un apu, ¿no es cierto? Y un apu además que es lugar también de encuentro espiritual, de conexión además con la Pachamama y todos los rituales que se hacen en las comunidades, ¿no? Entonces obviamente también eso representa un riesgo. Siguiente. Decimos también que falta de transparencia y de mecanismos de participación de las comunidades, ¿no? Falta de información sobre el proyecto, se especula sobre el nivel de reservas, no tenemos tanta información porque toda la información lo concentra la empresa, aquí lamentablemente el Estado peruano a través de los entes competentes no ha sido digamos muy transparente también en dar información. Entonces entendemos que en la fase de exploración todavía se está construyendo la información pero tampoco es que hemos accedido a ella. La información que tenemos es lo que la empresa digamos ha publicado, ¿no? Por otro lado las comunidades desconocen los potenciales riesgos de extracción de litio sobre todo del uranio, ¿no es cierto? Aquí lo que la empresa dice es que nosotros tenemos presencia en la zona, las comunidades están de acuerdo con la actividad de litio por lo tanto están en favor nuestro cuando en realidad las comunidades solo han recibido información de un solo lado en este caso la empresa, ¿no? El Estado no ha intervenido y la sociedad civil organizaciones de derechos humanos como las rusas tampoco nos han permitido el ingreso. Entonces acá hay un tema también que preocupa, ¿no? En la fase de exploración tampoco se ha tomado en cuenta la consulta previa para las comunidades originales en la zona. Otro, comunidades locales que viven en pobreza extrema por abandono del Estado y la empresa utiliza, digamos, esta situación para obtener a través de sus recursos aceptación de su proyecto, ¿no? Acá hay un abandono histórico a las comunidades en la zona, es una zona muy pobre de extrema pobreza que está siendo también aprovechado por la empresa. La empresa por otro lado también ha sido sancionada por realizar exploraciones sin permiso o certificación ambiental en su momento, ¿no? Ya ha tenido ya inclusive en la fase de exploración esta situación. Siguiente. Entonces, algunas conclusiones de manera general en la perspectiva, digamos, del tema del litio en el caso peruano, si bien es un, por ahora tenemos, digamos, un proyecto de exploración, no tenemos varios proyectos como hemos conocido en los casos de Brasil, de Bolivia, de Chile, pero, digamos, la presidencia de China tiene otra forma de posicionamiento en el Perú, está centrado principalmente en el cobre, ¿no? Entonces, en el Perú los premios mineros, bajo el argumento de la transición energética, buscan profundizar la minería de cobre y priorizar las exploraciones de litio, ¿no? Entonces, a raíz justamente de esta exploración de litio en Puno se han empezado también a activar, digamos, noticias de que se empezaría a explorar litio en otras zonas de las regiones del sur del Perú. Ahora, mayor expansión minera supone mayor presión en los territorios, ¿no? Para sacar adelante proyectos cuestionados. Ya lo hemos vivido en el Perú. Mientras más presión hay de los proyectos atractivos, más conflictos socioambientales van a haber y, por lo tanto, lamentablemente, violación de derechos humanos. Hay un grave retroceso en la institucionalidad ambiental bajo el argumento de exceso de tramitología. Se hacen cambios normativos para facilitar la inversión minera, lo he señalado, ¿no? Es una tendencia que se mantiene, lamentablemente. El Ministerio del Ambiente prácticamente está reducido a su mínima expresión en este momento en el Perú, lamentablemente, ¿no? El crecimiento de la minería informal y ilegal está generando transformaciones en territorios comunales, creciente violencia y defensores ambientales en riesgo. El precio alto del cobre, como señalaba, no solamente el del cobre, del oro y otros minerales, está generando también mayor crecimiento de la minería ilegal en varias regiones del país, ¿no? Y el último, este, la mina. No sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno. Ok. Sobre el caso del proyecto Fanchani en Carabaya, Puno, señalamos que se debe transparentar la dimensión de los posibles impactos del proyecto a nivel ambiental y a nivel sanitario en el sentido de la salud, la afectación a la salud por el tema del uranio, ¿no? Se debería generar un marco normativo sobre la explotación del uranio desde el Estado, así como los impactos a la salud humana. Ha habido iniciativas en el Congreso para sacar alguna legislación que regule esto, pero ha sido, digamos, básico, no ha sido aprobado. Han salido iniciativas legislativas en el Congreso en el Perú para crear el litio como un mineral estratégico, pero solamente declaraciones de ese tipo, no ha habido más tampoco, ¿no? El Estado peruano debería aplicar la consulta previa de manera libre e informada, no solamente bajo los requisitos o argumentos de la empresa, sino, es más, debería tener más presencia el Estado para informar a la población de los posibles impactos y riesgos de la extracción del litio en ese territorio, ¿no? También señalamos que se debería garantizar la protección de las cabeceras de cuenca, en este caso, los que tienen que ver, además, con el levado de Quelcaya. En esa zona, como decimos, hay zonas de nacientes de agua que son importantes para comunidades más abajo, pero también para las ciudades, ¿no? En la zona. Y finalmente, creo que es un tema también importante para el caso peruano, hace falta un debate más amplio de la sociedad civil, autoridades locales, nacionales, sobre la explotación del litio en el Perú. No hay un debate en este momento serio sobre el tema, se concentra toda la discusión en la importancia del litio para la transición energética, nada más, pero no se habla como recurso estratégico, ni siquiera a nivel regional, que a nivel nacional el debate todavía es incipiente, ¿no? Entonces, en comparación con los demás países, como hemos escuchado hoy día, digamos, es diferente, pero igual esa discusión amplia que señalo solamente se da en el caso de Perú con la empresa, y más no con toda, digamos, la población afectada y en general con toda la región donde hay esta reserva de litio. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención. Gracias.